Música Fue un momento de defensa, hoy que se me recompensa pudiéndome defender, yo respeto la razón y hasta respeto el derecho, porque yo guardo en mi pecho un rasgo de educación, y soy de una condición de cantar muy bien el santo. Y brindando mi regalo en la tarde divertida, yo llevo un lema en la vida que según me tratan trato. Justicia es lo más bonito sin que provoque fatiga, justicia es lo más bonito sin que provoque fatiga. Es justo que el canto siga sin que se busque con el lito. Yo miro como un delito que entre de los compañeros, todos no seamos sinceros para saberlos cantar, y que sepamos sacar la tinta de nuestros tineros. Con un cariño y con un reposo le voy a cantar ahora. Con un cariño y con un reposo le voy a cantar ahora, siempre tendrán sin demora un amigo cariñoso. Yo soy el que vivo ansioso dentro de la humanidad. Sin tener facilidad hablando bien a un amigo, porque si hay cantor contigo con sobrada voluntad. El cantar es muy humano, el cantar es muy humano. El cantar es muy humano teniendo un interés y tratándonos los tres como si fueran hermanos. El cantar es muy humano, el cantar es muy humano, el cantar es muy humano. Yo con un cariño sano, atenciónando tus braves. Y yo con mis manos suaves pa' poder acompañarme, dejándole a cada cual que cambie aquello que sabe. Es bella la profesión, el que es adicto a la rama, es bella la profesión, el que es adicto a la rama, y cada un ser noble ama su digna conspiración. Mientras con toda razón debemos de continuar, por el camino ideal que tiene la poesía, él está respirando la alegría, con cara que es normal. Mi pensiquito me dijiste con un poquito de agua ¿no? Para nada soy capaz, pero a todos me concreto, porque miro con respeto a todos los demás. Si en tu cuenta lo tendrás que yo no soy mi cantor, no llego a compositor, pero en el caso me obligo porque varias veces digo que para mí sea mejor. Yo sé que José María me sabe bien perdonar. Yo sé que José María me sabe bien perdonar si yo me llego a escapar con alguna broma mía. La gente con alegría bajo esta sombra de piña. Yo sé formar una riña, yo sé darle vuelta a un palo y acostumbro al peje malo pa' agarrarlo, darle riña. Puedes seguir tu costumbre hasta la torre más alta. Puedes seguir tu costumbre hasta la torre más alta. que yo sé que no te falta como buen cantor la lombra. Si a ti llegará la cumbre mi alma está muy resinada, con tu voz muy despejada ansioso puedes llegar, pero debes de mirar la mía que está nevada. Música Como la sombra de piña me miró con tu deselo que pare bien el anzuelo para al peje darle riña. Música Mire, no se le estiña y tenga equivocación. De todo tendrá perdón, pero sin embargo atenga que cuando con la liña venga tenga una equivocación. Música Mira, yo no sé pescar, mira, yo no sé pescar. Música Mira, yo no sé pescar, pero tengo duro el eje y cuando yo trago el peje no se me puede escapar. Música El pescador que seguro tiene mucho por venir. Música El pescador que seguro tiene mucho por venir. Música Y nos dará que sentir en nuestro tiempo futuro. Música Pero yo también te juro que de formarte la guerra En mi mente no se encierra ese ramo de pescar. Pero yo te he de corfear desde un morro acá de tierra. Música Música Mire, no se perjudique su puesto que es pescador. Música Mire, no se perjudique su puesto que es pescador. Música Que en el momento mejor se le vaya el barco a pique. Música Música Y después nunca critique el que lo vaya a salvar. Música Música Yo amo la bondosidad, yo amo la bondosidad. Música El que se adelanta va cantando con más razón. Música Y yo con satisfacción voy a seguir la parranda. Tú eres barquillo que anda sin brújula ni timón. Música Música Sé que el asunto va bueno con cariño voy palpando. Música Sé que el asunto va bueno con cariño voy palpando. Música Porque se va dislumbrando la nobleza del pueblo. Música Tengo que envidiar lo ajeno porque mi mente no va. Pero con serenidad yo sigo el compañerismo. No soy pescador lo mismo porque el pez se me va. Música Música Por hablar muchas razones a bailes se me enverjumico. Pero si me pican pico y por tan malas intenciones. Pero si acaso te opones vida en la tranquilidad. Música Que por mi capacidad y que me tires un poco. Si en algo no me equivoco conservamos la amistad. Música Siempre voy y siempre llevamos la amistad porque eso es lo que me agrada. Eso no compone nada palabra que allá se va. Música Tengo la seguridad que la guerra está formada. Música Ya a mi no me importa nada teniendo yo calorías. Que dice José María que la cumbre está elevada. Música Yo con mi cumbre nevada voy a ser promediador. Yo con mi cumbre nevada voy a ser promediador. Y despille el otro cantor que se forma la emboscada. Música La misión va preparada al respeto a la pesquería. Y yo con mucha alegría le pido al divino cielo. Que no se rompa el anzuelo y menos la mente mía. Música Tengo una idea, un cara y un sencillo deseo. Música Encontrarme que un recreo, un tambor que me apretara. Música Por saber si es que dispara el cañón de mi castillo. A mi canto le doy brillo como le dan las demás. Música Porque yo soy muy capaz de hacer un canto sencillo. Música Yo no sé qué contestar, yo no sé qué contestar. Música Yo no sé qué contestar en la encontraba cadena. Que hasta me cubre la pena algo cuando voy a hablar. Música Es malo de combinar en esta tarde sonría. Música Será una jarana mía, será una broma pesada. Si tú contestar en Nevada, qué calor tiene la mía. Música Si somos los dos iguales por la edad o por los reflejos. Música Si somos los dos iguales por la edad o por los reflejos. Música Comparemos los dos viejos hasta en el siglo iguales. Música Busquemos los manantiales sin formar la alegría. Cantemos con la alegría de los dueños y de los hondos. Yo sí puedo, correspondo también con mi poesía. Música No tienen que darme quejas y tampoco me critiquen. Música Tengo un toque de Miguel que escarbo a las abejas. Música Estos son costumbres viejas que ya yo tengo que pasar. Música Música Y es que nombre las abejas porque me gusta el panal. Música Y es que jure las abejas porque me gusta el panal. Y al que le llegue a picar ni se lamente ni queja. Música Y el que tranquila las deja y se le evita pescar. Música Música Y hago esta comparación porque lo sé ya de viejo. Si el pobre te pierde el quejo también la deja el error. Música Cada cual en su misión debe cumplir su deber. Música Tú tienes que retener lo que todos comprendemos. Música Mirado bien ya tenemos todo el mundo que tenemos. Música Me nombraste las abejas y después la fresquería. Música Yo no tengo que ver quejas que es una mutualidad. Música Pero en mi capacidad casi si me pica en pico. A nadie le perjudico bien me gusta la amistad. Música Cantando amistosamente que es bonita la amistad. Música Cantando amistosamente que es bonita la amistad. Música Y así todo el mundo está honesto y tranquilamente. Música Eso es lo más conveniente voy a hablarte con franqueza. Música Cantar mal no me interesa siempre tengo en mi resguardo. Música Música Yo no me merezco tanto pero quedo agradecido. Piénsalo amigo querido le tengo amor a tu tanto. Música He venido por lo tanto a escucharte un momentito. Música Me parece muy bonito como nuestro compañero. Que a nuestro suelo palmero de ti tenemos un ramita. Música Yo con esta eres un error y nada me perjudica. Música Yo con esta eres un error y nadie me perjudica. Música Pero si un cantor me pica me pongo un algo mejor. Música Yo no soy muy buen cantor porque mis palabras tengo. Música Por lo bien que me parece vuelvo de nuevo a cantar. Música Por muy bien que me parece vuelvo de nuevo a cantar. Para darle a cada cual aquello que se merece. Música El bello cantor ofrece del pecho la intensidad. Música El recorte está muy bueno, muy bello y muy bien trazado. El recorte está muy bueno, muy bello y muy bien trazado. Pero está muy avanzado en la lumbre del terreno. Música Ese es un producto ajeno sin que haya casualidad. Pero a decir la verdad todos no nos retenemos. Y muchas veces hacemos también la misma bola. Música Cuando yo tenga que irme de donde esté otro cantor. No dudes que a lo mejor yo tenga que vestir. Música Porque yo canto en el firme sin tener penalidad. Música Y si por necesidad me tengo que defender. En cuenta podrás tener de que mi firme se está. Música Mi recorte es conocido, mi recorte es conocido. Música Mi recorte es conocido. Música 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 Ya yo las tenía de antaño, claro te voy a decir. Música Ya yo las tenía de antaño, claro te voy a decir. Música Por lo que quiero medir tu extensión y tu tamaño. Música 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 Para no llevar engaño en lo que es la poesía. Música 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 No reconoce mi estadio, soy un amigo sincero. Música Pero lo que yo no quiero es que me formen la guerra. Música Porque mi memoria encierro a alguna facilidad. Música Y pido la libertad en mi soberana tierra. Música Música No acostumbro correr mucho, yo no acostumbro correr. Música No acostumbro correr mucho, yo no acostumbro correr. Y no acostumbro perder en la lucha que yo lucho. Música Música Yo parto con un sonrucho sin contar mi fantasía. Música Porque creo todavía y a mi mismo me parece, cualquiera se le oscurece al amanecer el día. Música Cuando el bello día refleja sin temor y sin reproche, cuando el bello día refleja sin temor y sin reproche. Música El misterio de la noche de nuestra mente se aleja. Música 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 Te diré José María con el más sincero agrado, vas a quedar invitado para cantar otro día. Música 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 Música